Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a continuar con el segundo video sobre las cámaras de marca G. Vamos a ver las funciones básicas, el objetivo general, configurar y ejecutar las principales funciones. Cómo puedo es ver en vivo, cómo retroceder, cómo hacer zoom, etc. Aquí tenemos inclusive en este tipo de cámaras, dependiendo del modelo de la cámara, puede tener más o menos opciones. Esta es la interfaz que nos va a mostrar cuando ya tenemos configuradas las cámaras. Vamos a disponer de la primera área que es el área de video. En el área de video vamos a tener algunas opciones que ya las vamos a ir analizando. El segundo área son de las alertas. Cuando hay movimiento me va a mostrar una alerta que es la que está aquí. Y tengo la opción de nube. La opción de nube es de pago. Consiste en enviar unas imágenes o unos videos a la nube. Entre las principales opciones tenemos que está en línea la hora y la fecha. Tenemos esta de una rueda que viene a ser la parte de la configuración. Aquí tenemos para ampliarlo. Vamos a tener la opción para ver la versión que es la APPS. Activar los parlantes. Este tipo de cámara yo puedo tanto escuchar como puedo hablar. Yo voy a poder hablar, tomar una foto o grabar un video. Y auto lo voy a utilizar, por ejemplo, no quiero consumir muchos megas. Entonces yo puedo disminuir la resolución para que consuma menos ancho de banda. Entonces tengo graba en la memoria del celular, toma fotos en la memoria del celular, lo graba en galería. Lo vamos a poder encontrar en galería en álbum para poder hablar, para poder escuchar y ver la versión. Entonces si yo presiono la primera opción que es para grabar, me va a grabar en la memoria. Me va a salir un indicativo indicándome los segundos que va grabando y lo puedo detener. Y me regresa a la posición actual, al inicio, que es la forma de una camarita. Si yo de igual forma puedo tomar una foto, si yo presiono para poder hablar, para poder hablar me va a salir. Tengo que tenerlo mientras esté hablando, debo de tener presionado el icono del micrófono. Esto es lo que les comenté. Si yo tengo auto, SD significa alta calidad. Lo mejor que da es una 1080p. Y SD significa que me va a recibir el video con menos calidad, pero me consume menos ancho de banda. Y eso significa que me consume menos mega. Y eso significa que es un ahorro de dinero. Lo de la ruedita. Lo de la ruedita. Me va a decir las diferentes configuraciones que yo puedo tener. Aquí va a variar dependiendo del modelo de la cámara. Del dinero que se pague por la cámara. Estas son las opciones. Y dentro de esta, por ejemplo, esta viene con memoria micro SD. Que me dice que está en buenas condiciones. La información de red, conectividad. Información de mi internet. Me está indicando que el enlace que existe desde la cámara hasta el router está 100%. Significa que es muy buena conexión. En conectividad también. Porque hace es un chequeo. Llamémoslo así. A ver cómo está el enlace. Si está muy lejos y poco cobertura, no me va a salir excelente. Me va a salir bueno, muy bueno o malo. En detección inteligente, estoy activando detección de movimiento. Ya que si quiero que me mote alertas, debo de tener activado detección de movimiento. Si no, no me va a mover. Tengo activado detección de movimiento. Niveles de sensibilidad. Tengo medio, alto y bajo. Si yo le pongo alto, significa que cualquier objeto pequeño me va a mandarme una alerta, un video al celular. Tengo la opción de poder ampliar o simplemente hago doble clic y voy a poder ver los videos anteriores. Donde está la línea blanca vertical es el inicio. Yo puedo desplazarme a través con el dedo y donde tenga estos color café oscuro significa que si hay movimiento. Donde está de color oscuro, gris, en este caso, o es transparente, no hay movimiento. Yo puedo desplazarme. Fíjense que dice 9 y 56, 8 y 12. Puedo desplazarme a través de la línea del tiempo. En la segunda área o zona o frame, que es nube. Nube es un servicio pagado que yo tengo que comprar. Aquí dice suscribirse a la nube, ir a compra. Y si detecto un movimiento, me va a poder ver. Para hacerle zoom, simplemente le hago con el dedo. Abro los dos deditos como que fuera una cámara normal. Bueno, estas son las configuraciones básicas como yo puedo utilizar esta APPS. Saludos.